La gran final del mundo de Clash of Clans está ya a la vuelta de la esquina y una vez más Supercell estará regalando objetos mágicos para todas las personas que vengan al directo. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo informativo en el que hoy ya por fin os lo puedo anunciar de manera oficial después de que en los últimos directos desde hace unas semanas me lo estuvierais preguntando seré caster oficial en la gran final del mundo de Clash of Clans de manera presencial desde Helsinki en Finlandia y estaré junto a mi compañero Sion trayendo toda la emoción de las finales para vosotros en español un año más. Así que una vez más de verdad gracias de corazón a todos por el apoyo que me deis porque sin vosotros este sueño jamás se hubiera cumplido un año más aquí casteando para todos la final. O sea de verdad que gracias os estoy mostrando algunas fotitos del año pasado de cosas que a veces no se ven. Desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a mi compañera Maverick que se retiró este año. Pero bueno poder mostraros algunas cosas que a veces no se ven. Muchas de las fotos que ni siquiera subí a redes sociales. Este año subiré un montón más de contenido así que no olvides seguirme en redes sociales como Instagram o Twitter por ejemplo. Pero bueno como digo quería aprovechar estos primeros minutos del vídeo simplemente para daros las gracias por todo vuestro apoyo porque de verdad sin vosotros esto no sería posible. ¿Y cuándo va a ser esta gran final del mundo? Os estaréis preguntando pues bien el fin de semana que viene el viernes sábado domingo 1, 2 y 3 de noviembre de manera presencial me veréis por ahí en el estadio en Helsinki y es que Supercell en este año también ha incorporado el otro juego otro de sus grandes juegos el que faltaba. Creo que están haciendo una estrategia bastante interesante y es que quieren hacer yo creo que Helsinki se convierta en la capital del norte de Europa del gaming por eso han juntado sus tres juegos insignia entonces tendremos en primer lugar por la mañana esa final del mundo de Clash of Clans después final del mundo de Clash Royale y luego de Brawl Stars ¿no? los tres juegos. El problema un año más es que al empezar por Clash of Clans tenemos el peor horario del mundo para nuestra comunidad hispana. Los directos comenzarán atención a las 9 de la mañana hora española 4 de la madrugada en Argentina y Chile y 1 de la madrugada en México para que tengáis más o menos una referencia en América Latina así que sí, tocará madrugar, tocará trasnochar tocará no dormir como siempre de verdad agradecer todo el apoyo que me dais en los directos de las finales a pesar de que son las peores horas del mundo y bueno Supercell en esta ocasión una vez más para intentar recompensar a la gente que esté viendo los directos nos va a estar regalando esa serie de recompensas. Todo esto se va a gestionar a través de su página web los que habéis estado siguiendo los clasificatorios estaréis un poco más familiarizados pero bueno en líneas generales os dejo el enlace en la descripción para que simplemente accedáis. Desde aquí vais a poder ver pues toda la información del evento que por cierto han hecho sold out o sea han vendido todas las entradas ahora ha venido o vendrá más bien me imagino una gran cantidad de gente del norte de Europa ya que bueno no sé Finlandia por ejemplo de España está a 4 horas pero volviendo al tema que no se importa que nos ocupa tenemos por aquí Class of Clans las finales en la página podemos observar todos los equipos los clasificatorios la información de los 6 equipos el año pasado eran 8 este año han reducido perdón a 6 equipos solo entonces una vez que avanzamos tenemos aquí en color rosa esos 3 días correspondiente pues evidentemente al sábado o sea al viernes, sábado y domingo ¿cómo es el sistema? pues bien tenemos que entrar dentro de nuestra cuenta o sea loguearnos con nuestro Supercell ID importante podéis hacer esto con todas vuestras cuentas o sea la recomendación es que votéis con todas vuestras cuentas porque podéis reclamar una vez pero todas estas recompensas para todos vuestros ayuntamientos y Supercell ha mejorado un poquito respecto al año anterior a las recompensas han eliminado cosas de la aldea nocturna entonces bueno tenemos recursos elixir, oro y elixir oscuro tenemos minerales también que nos van a dar luego también tenemos pociones yo creo que de las más interesantes sobre todo esa pócima del constructor y por último ese libro de héroes que yo creo que es pues evidentemente la recompensa más jugosa a ver siendo sincero Supercell creo que podría haber mejorado mucho más las recompensas y creedme que yo todos los años le digo ¿por qué no nos regalas una estatua para la gente que está haciendo el esfuerzo de quedarse tantas horas en la madrugada viéndolo? bueno seguir insistiendo este año también el sistema este año va a ser un poco diferente porque ¿cómo se consiguen estas recompensas? pues bien tenéis que apostar a qué equipos pensáis que van a ganar cada partido entonces la situación es que al ser 8 equipos o sea al ser 6 equipos sin 8 este año no va a haber octavos cuartos de final ni nada por el estilo vamos a tener el viernes y el sábado un sistema de grupos en el grupo A tendremos al mejor equipo de Japón Navi al mejor equipo de China y tendremos al subcampeón del mundo luchando entre sí el segundo día el sábado tendremos al mejor equipo de Francia al mejor equipo también de Alemania Trade Gaming y a uno de los mejores de Europa como es STMN de esos 6 equipos el viernes y el sábado quedan 2 eliminados dejándonos por lo tanto el resultado final que el último día el domingo tendremos en las finales 2 semifinales y la gran final a eliminación directa este año no va a haber segunda oportunidad si pierdes quedas eliminado bueno con apostar a los equipos ganaréis puntos y ya reclamáis las recompensas ¿y cuáles son los equipos favoritos si yo no he visto nada del competitivo este año? bueno no te preocupes que te hago un breve resumen sé que esta parte suele ser un poquito más polémica porque aquí cada uno tendrá su favorito así que vamos a empezar con un poco la predicción que yo le doy por ejemplo a Synchronic subcampeón del mundo para mí un equipo que podría estar fácilmente si tiene un buen día en el top A o sea prácticamente casi en lo más alto aunque este año o sea llevan muchos meses en los que les veo un poco más irregulares o sea siempre pasa lo mismo es un equipo que va de tapado que muchas veces no sé piensas que no va a hacer nada y te da la sorpresa o sea podría estar perfectamente en el A o en el B le voy a colocar en el B a expensas de que nos vuelva a sorprender porque a priori no está tan 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 bien como otros equipos pero es un equipo a tener en cuenta después tenemos STMN creo que sin duda es uno de los equipos revelaciones del año se han juntado los mejores jugadores de Europa y un jugador estadounidense ¿pueden ganar la final del mundo? sí si tienen un buen día pueden ganar el mundial sin duda aunque para mí están en el top A porque creo que hay algún equipo un poquito mejor que ellos o al menos que parte más como favorito esto insisto es una cuestión personal puede pasar cualquier cosa bueno veremos qué sucede tenemos a Francia Milesim Milesim es un equipo de los más irregulares que hay sin duda puede quedar campeón del mundo tiene nivelazo para ello pero como digo es un equipo que te puede perder una guerra que no esperas y luego ganar a los campeones del mundo así que lo vamos a colocar en la opción B sé que muchos franceses me matarán por esto vamos con Try Veining los jugadores alemanes equipo histórico el único equipo de todos los que hay aquí que lleva jugando de 2019 y está prácticamente en todos los mundiales creo que simplemente por historia ya lo tenemos que colocar en la parte de la A aunque también pueden ser campeones sí evidentemente es que hay mucho nivel este año top S me parece que han estado un pelín irregulares a lo largo del 2024 por eso no los coloco en top S los voy a poner en la A por encima de ese TMN pero sin duda podrían estar como digo campeonando el mundial porque llevan muchos años luchando para eso se quedaron en 2022 como subcampeones del mundo llegamos al representante de China M.T.5 un equipo que de todos los equipos que hay en China a mí es el que menos me gusta de todos o sea no es que son buenos pero creo que había equipos que podían llegar más lejos este año cualquier otro equipo podía a ver que igual de repente me equivoco y son campeones del mundo es que los equipos chinos nunca te puedes fiar porque siempre traen cosas sorprendentes y ataques novedosos pero para mí Entify en esta ocasión le voy a colocar en la letra B o sea no está mal pero no creo que sea de los mejores y por último evidentemente campeones del mundo subcampeones del mundo durante dos años consecutivos en 2019 perdón 2020 2021 o sea Navi por historia y por la calidad de sus jugadores indiscutiblemente tiene que estar en la S eso no quita que Navi pueda hacer un man mundial no quita que Navi igual de repente pierde los dos primeros partidas el día viernes y queda eliminado puede pasar esto es más o menos creo como está a nivel de favoritos espero que os sirva para todos los que bueno tenéis que hacer como digo esas predicciones Synchronic tengo muchas dudas es que Synchronic podría estar en la A pero bueno lo vamos a dejar intermedias como en el principio de la B así que bueno como digo espero que os sirva para hacer las predicciones y nada muchachos gracias a todos de corazón por vuestro apoyo daremos todo sin duda desde Finlandia así que nada mucha suerte en las predicciones y a ganar todos esos puntos y a disfrutar de la final del mundo desde 2024 nos vemos mañana en el siguiente vídeo con mucho más class of cleanse Chau.